Le voy a decir toda la verdad a Alejandro. Estoy seguro de que si ese hombre estuviera cerca, que si estuvieras hablando con él, no lo harías a mis espaldas, sino de frente. Porque algo así en un serrat yo, nunca te lo perdonaría. Sé perfectamente dónde estabas y con quién.